¿Por qué son importantes los sueños? Para saber a dónde estás parado y sobre todo para ver hacia dónde querés ir. Pero sucede que el mensaje es un mensaje cifrado. ¿Qué hay que descifrar? Los sueños no son puro caos. Se producen según ciertas reglas, ciertas leyes, ciertos mecanismos. Y el psicoanalista es quien conoce esa operatoria. Los sueños son en sí mismos una interpretación. Una interpretación del mundo, de tu mundo. Y es por eso tan importante ese mensaje, que solo nos llega cuando dormimos. Y es ahí que se produce un despertar verdadero. Porque tenemos la tendencia a pensar y a decir nuestra vida, nuestra vida cotidiana, en términos demasiado biologicistas. Como si fuéramos animales salvajes. Sin domesticar, sin amor, sin cultura, sin lenguaje. Cuando lo propiamente humano, lo que nos separa de la naturaleza, es el amor, es el deseo, son las palabras, la historia. Por lo tanto, en términos propiamente humanos, vos no te despertás cuando suena la alarma y abrís los ojos. Y no te dormís cuando conciliás el estado de reposo. Eso es en términos fisiológicos. Pero no siempre que tenemos los ojos abiertos, estamos despiertos. O vos te despertás cuando haces algo que te despierta. Cuando haces algo que querías hacer hace tiempo. Cuando retomás una actividad que amás y que tenías abandonada. Y volvés a pintar, volvés a dibujar, volvés a escribir, volvés a cantar. Te despertás cuando finalmente te haces ese estudio médico que te querías hacer, que te tenía preocupado. Cuando te haces el ADN que te querías hacer. O cuando le decís al otro las palabras justas que le querías decir. O cuando juntás finalmente el coraje para separarte de lo que te tenías que separar. O para abrir tu negocio, para jugártela en lo tuyo. En lo que realmente te interesa. De eso nos hablan los sueños. De lo que realmente nos interesa. Y por eso nos despiertan. Porque despertar es despertar al deseo. Y es por eso mismo también que a veces lo que los sueños nos dicen del deseo. Puede ser tan insoportable que abrimos los ojos. Interrumpimos el sueño. Para dormirnos. Es decir, para retomar una realidad cotidiana en la que el deseo suele estar adormecido. Esto ya lo decía el gran escritor Macedonio Fernández cuando publicó su texto. No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Sería interesante que pudiéramos usar más el lenguaje de los poetas en nuestra vida cotidiana. Y no siempre el de la biología. Y los sueños son una invitación a eso. Porque vos podés soñar, por ejemplo, con un ser querido que en términos biológicos ya partió, ya no está. Pero en los sueños está vivo. Y quizás sea porque ese amor está vivo. Porque el deseo con el que esa persona hizo el recorrido biológico por la vida, ese deseo es indestructible y vive en vos. Los sueños son importantes porque son una invitación a despertar a lo verdaderamente humano. A lo que realmente nos conecta con la vida. ¡Gracias!